... Bueno, tenemos la posibilidad de estar con la Intendenta de Tránsito. Bueno, recién nos tocó hacer nota con los excombatientes, mucha emoción ahí en ellos por el reconocimiento. Sí, yo les agradezco a ellos. Imagínate que ahora yo como Intendente, pero siempre es bueno que no nos olvidemos de nuestra historia, que de eso nos hemos formado. Y bueno, ellos han luchado con las condiciones que todos sabemos que estuvieron allá, así que se merecen todo esto y mucho más. ¿Cómo nace, Elisa, este reconocimiento? Nace a través de mi compañera, la concejal, que es presidente del Consejo, que es Gaby Ramón, que está presente también. Ella era directora de una escuela de la Villa del Tránsito que nos corresponde a nosotros y apenas empezamos esta gestión me pidió que hiciéramos un monumento para los caídos en Malvinas. Digo, son gestos que, como decíamos recién con los excombatientes, a ellos les alivia el alma. Digo, es una caricia para el alma, ¿no? Sí, porque han pasado tantas cosas y, bueno, uno se imaginaba tantas cosas, que a lo mejor son cosas inimaginables, diría. Pero, sin duda, yo con esto le quiero aliviar el alma, como vos bien decís, y que no se olviden de lo pasado. Pero, bueno, que la vida continúa y, bueno, y que no vuelva a ocurrir esto. En cuanto a este tipo de eventos, que son muy importantes, ¿qué es lo más próximo que tenemos desde la municipalidad? Bueno, continuamos el 7 de marzo, tenemos el Día de la Mujer, aunque el Día de la Mujer es el 8 de marzo, pero lo vamos a festejar el 7 de marzo con la llegada de Doña Jovita, que los invitamos a todos, que vengan. La entrada es muy accesible, son 60 pesos anticipados y 80. Se las hemos dado para colaborar a los jubilados y a los bomberos y el buffet la va a tener la biblioteca. Pero lo lindo también, que queremos compartirle, que vamos a reinaugurar el Salón Comunitario, que lo hemos puesto como lo que estás viendo acá. Sí. Bueno, con todas las condiciones óptimas que nos merecemos de tránsito. Sí, digo, el Día de la Mujer con muchas luces, y hablo de muchas luces porque está quedando muy bonito el Salón. Sí, muy bonito, hermoso, hermoso. Bueno, con diseño, y bueno, espero que no solamente lo que vamos a invertir, sino también esperamos que el pueblo lo cuide. Bueno, desde allá, nuestro medio, el agradecimiento siempre por la invitación a todos los eventos que se llevan a cabo aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos. Gracias. Gracias.